En general es una leyenda urbana que los meteoritos cuando caen están calientes y queman y producen incendios. Todo eso en general es falso porque el fenómeno de ablación, el fenómeno de calentamiento produce una costra, una capa superficial que se chamusca y se pone negra, en la mayoría de los casos dependiendo del tipo de meteorito, pero esa capa que se calienta es superficial y no llega a conducir el calor hacia el interior y no llega a ponerse caliente. Solo en el vuelo frío, que es el fenómeno, el proceso de cuando ya deja de emitir luz hasta cuando cae al suelo, pues puede recorrer distancias de decenas, centenares de kilómetros por la atmósfera y en ese periodo se enfría.